Sí, sí mi gente, parece que Alexandra acabó de confirmar que sí tiene un novio Y cuando le preguntaron, una que otra vez, bueno, le preguntaron como 600 veces que quién es el novio Y que cuando lo pudo publicar, en una, ella dijo esto Toca ya, no damos detalle ¿Qué artista dice esto? Bad Bunny, baby Sí mi gente, Bad Bunny es que dice esto en una de sus canciones Bueno, bueno, la canción de las romanas junto al alfa, el jefe, el líder del movimiento urbano dominicano Bueno mi gente, vamos a ver, vamos a ver de manera resumida Hola linda, pronto estaré en New York, estaré, tengo el masterclass junto a Melissa El 8 de diciembre si Dios quiere Liz Curly, el novio, mi novio está bien Él está muy bien Gozando mucho tiene que estar en estos momentos Que cuando voy a publicar una foto con mi novio Bueno Cuando sea el momento Algún día Prefiero mantener mi vida privada bajo perfil como lo estoy haciendo Es mejor así Y ya Normal A mí no me interesa echarle vaina a nadie Ni nada de eso Si no, simplemente disfruto mi vida tranquila Y ya Sigan a Tizar Sia El que está escribiendo hay mucho Que él va a publicar a mi novio mañana al mediodía Emily Estás preguntando mucho No, no voy a decir nada Estoy callado, no damos detalles Sí, ahí sea, tú lo vas a publicar ¿Cómo que dice la canción de My Tower? El que come cayó repite Y ya solo me saliento Tengo que aprendérmelo bien Joa No te voy a responder No voy a responder Lizeth, no sé Gracias Sigue Alexandra enviando indirectas Acerca de que si es Bad Bunny su novio Esto no lo podemos confirmar Pero Alexandra en cierto modo Ha dicho de que si tiene pareja Porque no lo niega Simplemente dice Nadie va a saber quién es AOL ahora mismo Y tampoco me interesa estar Ustedes saben, tirando No, no sé